En primer lugar vamos a Antonio darte las gracias de parte del equipo de Apulso por abrirnos las puertas de tu casa y en segundo lugar cómo estás bien dentro de las circunstancias tan extraña que estamos viviendo desde hace un año verdad pero bueno yo la verdad que la pandemia la he afrontado con mucha filosofía cuando me tuve que confinar me confine y lo llevé bien y ahora que salimos más a la calle y nos tenemos que comportar con cierta prevención con distancia bueno pues no lo llevo mal me he tomado la pandemia con filosofía y bueno lo lamento sobre todo por la gente que ha padecido el COVID que ha perdido seres queridos por el COVID y sobre todo que no están pudiendo trabajar ni están pudiendo hacer un proyecto de vida como el que quisieran con motivo de la crisis económica eso es lo que siento profundamente yo gracias a dios estoy bien para como están otros Entramos en el ámbito comunicativo José Antonio ¿cómo analizas el actual momento por el que pasan las hermandades en este sector? Bueno las hermandades se han dado cuenta la importancia en primer lugar de tener a alguien la gran mayoría de tener a alguien que se responsabilice de las tareas de comunicar comunicar es algo fundamental en todo muchos aspectos de la vida se basan en la comunicación cuando cuando tú te peinas y sales a la calle tú estás comunicando cuando tú te vistes tú estás comunicando y las hermandades que comunican a través de sus misas a través de su día a día a través de su música todo todo es la comunicación es algo tremendamente amplio pero hasta ahora no se han dado cuenta que hay que profesionalizar o dejarlo en manos de profesionales o personas que sepan mucho de este ámbito yo recuerdo cuando hace 15 años alguien habló de la necesidad de tener un diputado de comunicación y todas las hermandades se echaron a reír y hoy día aunque ese cargo no existe la gran mayoría de la de la junta de gobierno si existe alguien que se encarga de velar porque la comunicación fluya y la comunicación sea buena te das cuenta que ante determinadas crisis ante determinados momentos ante determinadas situaciones una buena comunicación que puede quitar mucho quebradero de cabeza qué ejemplo me pondrías bueno hay muchas hermandades que han entendido que la comunicación tiene que ser un pilar básico de la estructura y de su y de su día a día no hablamos muchas veces de la hermandad de la macarena que ha sabido con tratar y además tener en nómina es decir un trabajador de esta gran hermandad tiene que ser alguien absolutamente profesional y confiar en alejandro lópez que lo hace la verdad que de manera extraordinaria pero te diría que muchas hermandades se han puesto las pilas en ese en ese sentido a través de los grupos de a través de las informaciones vía whatsapp de las redes sociales de los anuarios el gran poder hacer un anuario extraordinario la esperanza de triana hace una información constante y casi todas las hermandades han sabido crecer mucho en este en este ámbito y yo lo he elogido y hay que ver que haya tenido que llegar una pandemia para que se den cuenta una pandemia sí y la necesidad de comunicarte con gente que deja de ir a tu casa las hermandades son grandes centros donde reciben a sus devotos a su gente donde hacen vida son núcleos en los que se desarrolla mucha labor social y no sólo no me refiero social a caridad que también social digo de sociabilizar eso se perdió con el confinamiento todo el mundo cayó en la cuenta de que se tenían que comunicar con los con los hermanos que no podían llegar y la verdad que la apuesta por por las retransmisiones en streaming de sus cultos ha sido ha sido muy importante ya lo venían haciendo algunas hermandades esto no es nuevo ya lo venían haciendo pero que duda cabe que a raíz de la pandemia todo eso se ha reforzado pasamos ahora a destacar el contenido que las hermandades publican en sus redes sociales realmente están formando o sólo informando bueno dime qué hermandad y también en base a lo que haya visto te puedo opinar cada hermandad se lo toma de una manera distinta hay quien sólo publica textos evangélicos el ángel hubo una acción de información puntual hay hermandades que son un poquito más valientes y hacen un contenido con mucho con mucha información cultural patrimonial artística hay otras que son un poquito más atrevidas y se permiten el lujo de incluso bromear o de jugar con el seguidor cada hermandad se lo plantea de una manera distinta yo creo que eso va mucho en el espíritu de la hermandad y en lo que considere la persona encargada de eso como la viña del señor hay de todo ¿y crees que hay que hacer partícipe al usuario de las redes sociales de la hermandad? es decir, ¿hay que interactuar con el hermano? sí, en las redes sociales hay que interactuar siempre o a veces en la medida de lo posible yo creo en que la comunicación tiene que ser algo fluido y entre dos partes a la vista está que las redes sociales que están más vivas suelen ser las que interactúan o al menos yo lo intentaría pasamos al ámbito televisivo ¿qué análisis haces del actual momento por el que están pasando los programas de televisión? bueno, los actuales programas de televisión son rehenes del tiempo que vivimos yo recuerdo una época en la que en Sevilla había 5 o 6 televisiones locales algunas de ellas de grandes grupos de comunicación Bocento tenía Sevilla Televisión Prisa tenía Localia COPE tenía Popular Televisión después existían algunas cadenas más independientes K47 que tenía programación cofrada y hacía informativo yo he vivido una época dorada o he conocido una época dorada de las televisiones locales eso con la crisis económica se queda en un terreno baldío y hoy día las televisiones locales que hay son empresas que a duras penas llegan a final de mes entre comillas son empresas que hacen grandes esfuerzos por mantener una programación diaria y de calidad a mí me da pena el panorama pero el panorama no es culpa de las empresas es culpa yo creo del sistema productivo de la ciudad que ha arrasado a ese tipo de empresas de cadenas locales que es curioso en otras ciudades funcionan te vas a Málaga por ejemplo y las televisiones locales tienen un potencial tienen unos medios y unas posibilidades económicas para hacer grandes producciones que a mí me dejan realmente asombrado y es curioso que aquí en Sevilla no hayamos sido capaces de hacer eso hubo un intento de una televisión municipal que hizo una programación con muchísimo contenido y con muchísimo despliegue y se fue a la ruina porque aquello no se aquello no se controló allí hubo vía libre para gastarse hasta donde no había y claro de ahí también vino la ruina económica posterior del ayuntamiento de Monteserín pero quiero decirte incluso los intentos que se han hecho desde lo público también han fracasado es que es curioso ¿no? el correo pique a la caída absoluta Tele Sevilla mismo camino ocho un montón de cadenas locales que se van a la ruina ¿a quién señalamos? vamos a ver la televisión es cara la televisión es muy cara porque tú para hacer un producto televisivo necesitas muchas cosas necesitas mucha gente para hacer un producto de calidad después pones una cámara y pones una persona y emites por internet pero bueno eso no es televisión eso es otra cosa pero una televisión donde tú tengas que tener un plató unas cámaras un control de realización uno que te ilumine otro que te lleve el sonido uno que te maquille otro que te abra la puerta otro un documentalista una redacción un montador gente que salga a la calle a grabar es decir hacer televisión es caro y aquí en Sevilla no tenemos grandes empresas que pueda financiar con publicidad a las televisiones si entendemos que las televisiones se tienen que financiar a través de la publicidad pues o te financies a través de las administraciones llámese junto a Andalucía Ayuntamiento de Sevilla Gobierno de España o llámese a través de grandes empresas y en Sevilla no hay grandes empresas está la Cruz Campo está Coca-Cola y está la Fundación Cajasol pero después no hay grandes empresas que puedan inyectar grandes campañas con las que los medios se financien y puedan tirar para adelante date cuenta que la televisión local tira de Corbatas Manolito una tienda de ultramarinos de no sé qué una sastrería es decir que las televisiones locales muchas veces tiran del pequeño comercio para financiarse y esa gente no pueden aportar o no pueden hacer campañas que permitan a la televisión ingresar mucho dinero entonces es un problema estructural hacer la televisión es cara y tú para hacer rentar una televisión tienes que gastar poco pero hacer un producto lo mejor posible el equilibrio es muy difícil nosotros en Tele Sevilla lo conseguimos nosotros con Tele Sevilla logramos hacer en plena crisis una televisión local con mucha audiencia con mucho impacto el programa de Semana Santa de Sevilla era el más visto de la televisión local de España el programa de Paco Robles era un programa de política que tenía verdadera influencia en el corazón político de la ciudad el programa de deporte es decir era una televisión tiene un nombre que es un alto índice de penetración tiene un alto índice de penetración en la ciudad a un coste muy reducido en base también a unos salarios muy modestos pero falló porque no tuvo tiempo para aguantar la crisis pero la tele iba así y el año que cerramos había sido el primer año en el que habíamos ganado más que habíamos gastado que es el principio del equilibrio de la economía que tú puedas ingresar más de lo que gastas el año en que cerramos que fue el tercero habíamos logrado ya ese equilibrio al tercer año eso en una empresa de televisión es algo heroico lo que pasa es que bueno hubo un problema interno entre los propios entre los accionistas una pelea entre ellos que fue lo que acabó con el cierre de la de la cadena pero nosotros logramos eso crear una televisión barata de calidad con audiencia es rentable eso es ese equilibrio es muy difícil nosotros lo conseguimos continuamos en Semana Santa de Sevilla momento para la tertulia les recordamos que pueden participar en ella pueden escribirnos mensajes a través de nuestras redes sociales nuestra página en Facebook Semana Santa de Sevilla entre paréntesis Tele Sevilla nuestros usuarios en Twitter S Santa TV y Tele Sevilla y también a través de nuestra página web Semana Santa de Sevilla donde ustedes pueden estar pendientes de la actualidad cofrade a lo largo de toda la semana especialmente el día de hoy miércoles vamos a dar paso a la tertulia viene de la mano Esteban Romera de las cerveceras del mundo que ofrecen la mejor cerveza del mundo José Antonio muy bien y como recuerdas tu estancia en el programa de Semana Santa de Tele Sevilla bueno una estancia muy feliz yo me hice profesional en esa en ese en ese programa un programa en el que hubo dos etapas una en Sevilla Televisión que era una televisión del grupo Vocento era pertenecía a un gran grupo de comunicación un programa que dirigía en aquel momento Víctor García Rayo y me dio la oportunidad de ser redactor de ese programa después de haber estado de becario en la cadena haciendo informativo y la verdad que lo recuerdo como una experiencia brutal me llamó mucho la atención porque cuando haces televisión aunque sea local te das cuenta del impacto que tiene en la en la sociedad yo pasé de que no me conociera nadie a que a la primera vez que yo salí a la calle después de haber salido una noche en un programa de televisión la gente me paraba por la calle y yo y a mí eso me sorprendía muchísimo y decía vaya impacto que tiene era un programa de televisión local pero tenía tal alcance en las personas que a mí eso me valió mucho para crecer profesionalmente y para valorar el impacto que tenía tu trabajo después tuve una segunda etapa en Tele Sevilla algunos años fui yo el director presentador del programa y esa etapa última la recuerdo como una verdadera consolidación profesional porque el reto era dirigir y presentar un programa y que tuviera un estándar de calidad máximo yo lo que he intentado cuando he hecho televisión es rodearme de gente que brille más que yo eso es algo que lo he llevado siempre a la lo he llevado a gala y lo he intentado por todos los medios presentador debe ser una persona que la medida posible brille sea discreta y reparta juegos pero tú tienes que procurar que más que de compadre y de amigote tú te rodees de gente que aporte al programa más de lo que tú vas a aportar para eso los invita para enriquecer un programa en el momento en el que el presentador es más protagonista que el resto yo creo que se le hace flaco favor al programa salvo que sea Carlos Herrera Iñaki Gabilondo Luis del Olmo o Carlos Ansina donde son presentadores de tanto peso que suelen brillar por encima del resto pero yo siempre he apostado por ese segundo camino un camino en el que te rodees de gente especialmente brillante o que te aporte y te enriquezca más que lo que tú puedas hacer muy buenas noches ¿qué tal estás? me alegro de saludarles bienvenidos a este programa que como saben nació hace ya unos cuantos de meses prácticamente a la vez que el presidente del gobierno anunciaba ese estado de alarma ese primer confinamiento por eso iniciamos este programa para intentar entretenerles y hablarles de Semana Santa en aquellos días tan tristes y hoy precisamente vamos a hablar con un hombre que durante todos estos meses se ha encargado de sacarnos a todos una sonrisa Blogosur lleva un camino largo muy poquito a poco y todos sus éxitos no son producto de la casualidad es curioso es una es una empresa que fundan Fernando García Aldón y Pepe Santos y que nace para agrupar a blogueros y que se ha ido adaptando con el tiempo conforme la realidad social de la ciudad y de los medios de comunicación ha ido cambiando y de forma camaleónica se ha ido transformando y ha ido creciendo no es casual Blogosur empezó en una salita de una casa en la calle Sol y hoy día está en el edificio que antiguamente ocupaba un banco en pleno centro de Sevilla es curioso el crecimiento que ha tenido pero la clave es trabajar mucho sacrificarse mucho y no conformarse nunca con lo que se tiene y estar siempre a la vanguardia de todo y siempre intentando innovar y siempre imaginando eso tiene muchas horas de trabajo no es producto de la casualidad de la ciudad de la ciudad ¿Tiene cabida el sensacionalismo periodístico en la Semana Santa? Bueno, la única ética que creo que debe de acompañar una información es la verdad. La verdad. Luego el sensacionalismo está en la sociedad y no es exclusivo de la Semana Santa. El sensacionalismo está en la información deportiva, en la información económica, en la información política y la Semana Santa no va a ser menos. De todas formas, bajo mi punto de vista, no existe o no veo yo en la Semana Santa en general, pero no veo yo en la Semana Santa un tratamiento sensacionalista, al menos de los periodistas que trabajan en Sevilla, que es lo que conozco. No veo un tratamiento sensacionalista de las informaciones que se hacen como si se suele hacer con programas deportivos, con programas del corazón, con programas de tertulia política. Y te pongo un ejemplo. ¿Tú ves el programa deportivo de los jugones? ¿Tú ves esos comportamientos en los programas de Semana Santa que se hacen hoy día? Yo he traído a Cristóbal Soria a mi programa, al programa que hacemos en televisión, y Cristóbal Soria ha hablado de cofradía, se ha divertido y la ha pasado bien, pero no se ha puesto como se pone en el programa deportivo que hace en televisión. Y yo he traído gente a la tele a dar opiniones que después, cuando están hablando de política en Antena 3, tienen un comportamiento totalmente distinto. La prensa generalmente que se hace en el mundo de las cofradías es bastante elegante. Eso no quiere decir que se deje de hacer una crítica. O se deje de tener un tono ácido en determinada... Bueno, creo que todo cabe, ¿no? Dentro de una moderación, pero a mí me parece muy elegante el periodismo que se hace de Semana Santa en Sevilla. ¿Qué mejorarías tú del actual periodismo cofrade? A mí me encantaría que hubiera posibilidades económicas. Fíjate que siempre te hablo de dinero porque el dinero es lo que te permite crear productos. Eso está más claro que el agua. Me encantaría crear una televisión 24 horas de contenido de Semana Santa. Pero bien hecha. No freaky. No... No necesariamente... No superficial. No sensacionalista. Pero una televisión 24 horas que estuviera dando contenido de cofradías de calidad. Un programa dedicado a los artistas, a los restauradores. Un programa dedicado a la música. Un programa dedicado a imágenes antiguas. Antiguas. Un programa dedicado a obras sociales. Un programa... Es decir, rellenar una patrilla entera con programas, pero de calidad. Un programa de debate. Un programa que entrevistara solo a gente mayor. Un programa que solo fuera por barrios. Es decir, rellenar una patrilla entera es posible. Otra cosa es que económicamente sea viable y rentable. Pero se pueden hacer muchas cosas que no se hacen. José Antonio, te hemos escuchado en Casa Hermandad vaticinar una Semana Santa de 2022 poco probable en la calle. ¿Qué pasa? Falta la coletilla. Si seguimos a este ritmo en el proceso de vacunación. ¿Qué es importante? Es importante el matiz. Si vamos con la velocidad que vamos, la población española va a estar vacunada dentro de 11 años. A esta velocidad. Con lo cual, tú haces una regla de tres. Bueno, si a esta velocidad vamos a tardar tanto tiempo en vacunarnos, pues la Semana Santa de 2022 será tremendamente difícil que la podamos vivir como a nosotros nos gustaría. Otra cosa es que en estos días se van a probar dos vacunas más y a lo mejor se compra también la vacuna rusa. Oye, y a lo mejor tenemos siete vacunas con una producción industrial y da tiempo a final de año a llegar con la población inmunizada. Pero yo decía, me preocupa mucho la velocidad, porque a esta velocidad ni 2022, ni 2023, ni 2026. Oye, a esta velocidad. Ojalá cambie la tendencia, que también se espera, ¿no? Se espera que todo marche de manera más rápida de como ha ido hasta ahora. Esta volverá a ser una cuarema diferente. La del año pasado se nos interrumpió bruscamente y el Consejo ha querido que la de este año, si las circunstancias sanitarias lo permiten, no se quede vacía. Para organizar todo esto ha sido necesaria la colaboración de todas las hermandades de Sevilla, de los músicos, de los saeteros, de los artistas, de los fotógrafos, de los pintores, la gente que hace la Semana Santa. Con todos ustedes, el presidente del Consejo de Cofradía, Francisco Vélez. ¿Qué opinas de los proyectos que va a llevar a cabo el Consejo de Cofradía de Sevilla en la Semana Santa 2021? Bueno, vamos a ver, llenar el vacío que nos va a dejar esta Semana Santa a los sevillanos es muy difícil y casi imposible. Es cierto que algo hay que hacer. Y no veo mal la deriva que el Consejo de Cofradía ha establecido. Es decir, cada hermandad tendrá más o menos libertad para celebrar sus cultos, sus actos de veneración de manera interna. Pero, ¿qué podemos hacer por los sevillanos? Y yo veo bien que se apueste por el patrimonio, por la difusión de las excelencias de nuestra artesanía sacra. Veo bien que se vaya a apostar por un ciclo de cine. Me parece que hay aportaciones muy interesantes que se han hecho a lo largo de la historia y que se van a poder ver. Creo que están trabajando también con los hosteleros para hacer algo especial. Es decir, yo entiendo que no es fácil, no es fácil llenar todo ese inmenso vacío. Pero bueno, entiendo que se está preocupando por tener el máximo o por darle el máximo de contenido posible a la cuaresma y a la Semana Santa. Yo lo veo bien. De hecho, en otras partes de Andalucía, donde todavía no se ha movido nada, ya van tarde. Y aquí ya estamos montando, por ejemplo, las exposiciones. Yo creo que es interesante y hay que reconocer el esfuerzo imaginativo. ¿Y cómo es posible que los 11.500 metros cuadrados de la Santa Iglesia Catedral se vayan a quedar vacíos en Semana Santa? Bueno, pues eso habrá que preguntárselo al cabildo o al señor arcedispo. Pero, verás, vacío, vacío no se va a quedar porque en la catedral habrá culto. La catedral, con respecto al COVID, ha sido bastante escrupulosa. Ellos han suspendido las visitas y todavía no lo han reactivado, ¿no? Y han activado ese protocolo. Yo lo respeto, ¿eh? Yo no, verás, a lo mejor no se piensa que la catedral es el sitio perfecto para desarrollar algo especial. Pero, bueno, reconozco que si hacemos una única cosa en la catedral, lo que le estamos diciendo a todo el mundo es que vaya a un mismo sitio. Y, sin embargo, lo que se está haciendo es intentar repartir a la gente para que pueda tener una oferta con la que llenar ese vacío. Pero la gente no vaya a un único sitio, sino que vaya a las iglesias, vaya al ayuntamiento, vaya a la Fundación Cajasol, vaya a la Casa de la Provincia. En la catedral se desarrollará también algún tipo de culto. Pero, bueno, si ellos no han querido hacer de eso un centro o un foco de atracción de la gente, pues lo entiendo y lo respeto. Porque tampoco estamos en un momento en el que los grandes actos y las grandes masificaciones debamos llamarlas mucho, ¿no? O debamos provocar que haya masificaciones en los sitios, ¿no? La catedral es bonito para hacer algo, pero claro, es que estamos en un contexto que es muy complicado. Respecto a la organización de la Semana Santa y sus respectivos cultos, ¿qué opinión te merece que está teniendo el arzobispao de Sevilla? Vamos a ver, el Consejo de Cofradía organiza la Semana Santa en la calle. Si esto va a ser una Semana Santa en los templos, el arzobispao tendrá que decir algo, ¿no? Y yo no veo mal que ellos hayan establecido una serie de criterios para que las hermandades se ajusten a ellos. Yo no lo veo mal. Y además, por lo que dijo el otro día el padre Marcelino Manzano, en el llamador de Canal Sur, dijo que eran normas flexibles. Es decir, que si una hermandad monta un altar y llega el Jueves Santo, no van a hacer desmontarlo. Sino que con poner un crucificado, un pequeño cristo en la mesa de altar, va a ser suficiente. Es decir, que son actas flexibles. Yo no lo veo mal que el arzobispao diga cómo se tienen que hacer las cosas si vas a celebrar una Semana Santa en los templos. Que es donde más jurisdicción puede tener un arzobispo, ¿no? ¿Y tú qué hubieras hecho? Yo no hubiera hecho nada distinto a lo que se está haciendo. Es que no puedes hacer nada más. Que las hermandades celebren sus cultos, sus actos de veneración, que pueda entrar la gente de la manera en la que se pueda entrar, dependiendo del momento que se viva la Semana de Semana Santa, porque esto cambia todos los días. Bueno, y en la ciudad, bueno, pues sí, pues música, exposiciones. Es que yo no hubiera hecho otra cosa. Lo que no voy a poner, o lo que no voy a sugerir, es que pasen las imágenes en globo, como se ha querido pasar los reyes magos. O ahora estoy escuchando lo de la feria, que me parece un tanto extraño que se quiera celebrar la feria en globo. Lo de los reyes magos todavía tiene sentido. Porque, bueno, son reyes magos que vienen de Oriente, que para que los niños vean o tengan... Lo de la feria en globo lo veo más surrealista, la verdad. Porque, no sé, van a bailar los globos sevillanas, son como farolillos que han salido volando, no lo sé. Y una Semana Santa en globo tampoco hubiera pensado. Pero no hubiera hecho algo distinto a lo que se está planeando. ¡Viva! 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 Y José Antonio, en estos momentos de crisis, en estos momentos de hambre, en estos momentos de tanto desempleo, hay veces que uno se pregunta, ¿dónde está la esperanza ahora? Federico García Lorca dijo que Sevilla tenía dos esperanzas, la esperanza Macarena y la esperanza Triana. Sevilla tiene más esperanzas y Sevilla tiene un desborde diario de esperanza, no solo en los templos donde viven estas dolorosas con esa vocación, sino en cualquier sitio. Una mano tendida de alguien que te ayuda, eso es esperanza. Un enfermero que te atiende, eso es esperanza. Alguien que te deja fiado en el mercado, eso es esperanza. Y yo creo que Sevilla es una ciudad completamente desbordada por la esperanza. Y creo, sinceramente, que gracias a esa invasión que tiene la ciudad de esperanza y de fe, creo que nos resulta un poquito más fácil ver la luz al final del túnel. Por lo menos la gente que tenemos fe, que creemos, que rezamos, a mí eso me reconforta, a mí la oración me reconforta, me reconforta creer en algo y me reconforta a los titulares de mis hermandades. Y creo que con la que está cayendo y con lo que está sufriendo la gente, el tener un sitio al que ir, al que rezar, al que pedir, al que agarrarte, creo que eso te ayuda y te hace ser más fuerte ante las dificultades. ¿Crees realmente que de esta vamos a salir más fuertes? ¿Habremos aprendido algo? Es cierto que después, muchas veces se te olvida demasiado pronto todo lo que se sufre, ¿no? ¿Quieres pasar tan rápido los malos momentos? ¿Quieres rebobinar o quieres pasar tan rápido con el mando de distancia los malos momentos? Que a lo mejor sales más fortalecido en una serie de cosas, pero el ser humano también es olvidadizo. Y también cuando ha sufrido, lo que trata es de borrarlo. ¿Y tú qué has aprendido? Yo he aprendido a estar solo en casa. Fundamentalmente lo que he aprendido es que estoy bien conmigo mismo y que no necesito mucho para ser feliz y para estar distraído, para tener motivaciones, para tener ilusiones, para hacer confinamiento solo con mis dos gatos y utilizando mucho las videollamadas y el contacto con las familias. Y sí me he dado cuenta que necesito a mi familia. De eso me he dado cuenta, que he estado deseando pasar tiempo con ellos, que valoro muchísimo un almuerzo con mis padres, que valoro mucho a las familias. He aprendido a estar solo, pero también he aprendido a que necesito mucho a mi familia. ¿Y en el confinamiento de marzo y abril, ¿en qué pensabas, José Antonio? Pensaba que esto nos iba a hacer mejores personas. Esto que tienes aquí es una ventana grande, que yo llevo 10 años viviendo en esta casa y siempre la había tenido a media altura, para que ni me viera el vecino de enfrente ni yo lo viera él y me entrara la luz justa. En el confinamiento aprendí todos los días a levantar las persianas hasta arriba y a descorrer las ventanas y a asomarme y ver que enfrente tengo a una señora que vive con su hija, a tres estudiantes que tienen un piso de alquilado, a un vecino nuevo que no conocía, a un señor que toca la guitarra en el cuarto. Es decir, tenía aquí a gente y no los conocía, no habíamos hablado jamás. Y aprendí a eso. Hicimos, celebramos las ferias juntos, decoramos todas las casas, hemos jugado al bingo los viernes, he ganado varias veces el bingo. Es decir, aprendí a mirar la cara a mis vecinos y a preocuparme por ellos y a saber de cada uno de ellos y a tener una tertulia. Lo que pasa es que olvidamos muy pronto y en cuanto acabó el confinamiento, yo esa persiana la volví otra vez a cerrar y echo de menos esas tertulias, pero es verdad que ya cada uno hace su vida y tenemos nuestros trabajos y yo llego a casa tarde y al final eso que aprendí durante el confinamiento lo he ido perdiendo poco a poco, pero valoré lo importante que es mirar al que tienes enfrente. ¿Qué has aprendido en tu profesión? En mi profesión he aprendido a escuchar. Fundamentalmente a escuchar. Porque cuando uno intenta querer demostrar lo que sabe, al final lo que te das cuenta es la cantidad de cosas que ignoras. generalmente no me gusta mucho la gente que habla mucho porque suele invertir más tiempo en hablar que en escuchar y yo en mi profesión he aprendido a escuchar. Cuando yo hacía el programa de televisión llevaba a gente que me hiciera escuchar. Yo rara vez daba una opinión, rara vez atropellaba a alguien que estaba explicándose. Me gustaba repartir el juego y escuchar. Porque hay mucha gente muy formada, muy estudiada, muy versada, que ha escrito libros, que conoce, que ha vivido, que... Entonces yo lo primero que hice y a lo que siempre aspiré era escuchar y que lo que yo escuchara lo compartiera con la gente que nos veía. Y yo creo que lo más importante que aprendí es escuchar. ¿Por qué quieres que se te recuerde? Mira, fundamentalmente me gustaría que se me recordara por ser una buena persona. Eso creo que es lo... lo principal que me gustaría dejar. Como... como herencia, ¿no? Que dijera, ¿no? O sea, Antonio era buena persona. Eso es lo que más me gustaría y eso depende solo y exclusivamente de mí. Igual que el éxito, que la fortuna, que la suerte, pues dependen un poco de otros factores. El ser buena persona es algo que depende solo y exclusivamente de mí. Y es a lo que aspiro, que cuando hablen de mí digan ese buen tío. Y después, profesionalmente, me gustaría llegar muy lejos siempre y cuando eso implique que cada día voy a estar aprendiendo. no soporto no soporto un trabajo en el que te estanques. En el que toda tu aspiración sea que llegue la hora de salir. Lo que aspiro en la vida es a tener un trabajo que me enganche de tal manera que me haga estar aprendiendo constantemente. Por ser buena persona y por estar en un trabajo en el que continuamente esté aprendiendo. Y para finalizar, José Antonio, ¿cómo te imaginas el regreso a la calle? Con un pellizco enorme. Me dijo Salvador Tábora, el dramaturgo, que el pellizco era como un tipo de emoción contenida que de repente explota. Y eso lo hizo para explicar lo que a él le inspiraba el Cristo de las Tres Caídas. Una imagen que cuando se pone en la calle hay una emoción contenida que explota. Tengo los vellos de punto ahora mismo. Yo creo que vamos, yo creo que cuando volvamos a vivir la Semana Santa como a nosotros nos gusta, veo que va a ser tal estallido de alegría que por mucho que queremos decir oye, esto va a ser poco a poco, esto va, al final yo creo que vamos a desatar muchas muchas emociones porque llevamos un año sin Semana Santa, no es tanto, pero cuando llevemos dos, creo que nos va a empezar a pecer demasiado. ¿Y con qué momento te gustaría regresar a la calle? Bueno, me tengo que ir al terreno personal. Cuando hacíamos las retransmisiones en la televisión de la madrugada, yo había un momento en el que dejaba un compañero que podía ser Paco Robles o podía ser otro cualquiera, Manolo Rodríguez, gente que ha estado con nosotros trabajando. Y yo vi un momento que me escapaba para ver a la esperanza de Triana. Y algún año me escapé a la hora de la salida para verla, para verla salir, para ver salida a la cofradía. Y era mi pequeño privilegio que yo me podía permitir en una Semana Santa que yo pasaba delante de una televisión porque cuando tú retransmites la Semana Santa para una tele no estás en un balcón, estás viendo un monitor porque tú tienes que contar lo que la gente ve en la tele. Y me tomaba esa libertad de ver salir a la cofradía. Me imagino el regreso de todo como la salida de la esperanza de Triana. La pandemia nos ha llevado a una calle oscura en la que que ha sido como una especie de callejón sin salida donde no veíamos la luz al final del túnel. Imagino la pandemia como esa calle pureza completamente oscura en la que no se ve nada salvo el destello de las luces de los nazarenos cuando se empieza a salir. por la o el destello de los ciriales que van justo delante del paso. Y me imagino el fin de la pandemia como la salida de la esperanza de Triana a la calle. Con ese estallido de alegría, con esa emoción, con ese desbordamiento de esperanza que es algo que es precisamente lo que nos está alimentando todos estos meses tan duros y tan tristes. Venga, vámonos despacito, mi arma. Seguimos de frente. Seguimos de frente, mi arma. Menos pasos quiero yo. ¡Gracias! 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 Gracias.